Oye Sofía, ¿sabías que esa postura está bien si te quedas pero si haces ese movimiento no te sirve para avanzar? ¿En serio? Pensé que si me ayudaba para llegar más lejos. Pero te puedo decir cómo hacerlo con la liguita mexicana. Excelente. Ok, vamos a empezar sentándonos con nuestras piernas estiradas. Recuerda siempre mantenerte derechita, las dos glúteos en el piso, tus brazos ligeramente hacia adelante, precisamente porque nuestra información está empezando desde ahorita. Entonces, ustedes inténtenlo también en casa y empiecen de esta manera. Ok, estamos en un ángulo de 90 grados. Vamos a ir con nuestra liguita, vamos a ponerla, vamos a ponerle nuestros pies y vamos a ir jalando nuestros pies de forma que baje tu torso hacia tus rodillas sin que haya una jorobita de por medio, sino siempre alargando para que poquito a poquito nuestro pecho llegue también a nuestras rodillas o sea sea la intención. La intención siempre va a estar en generar esta contrafuerza, irnos hacia adelante y jalar nuestras piernas para que si vamos empezando con esta postura nosotros generemos ese impacto de querer acercarnos a nuestras piernas sin generar una tensión. Ok, como resumen vamos a empezar a estirar nuestras piernas, conectar en un ángulo, o sea derechita la espalda, nuestros brazos al frente, ponemos, colocamos nuestra liga y generamos ese control, nos empujamos o nos jalamos de la liga para que nuestra espalda conecte, bueno, con nuestro pecho y posteriormente con nuestras piernas. Bueno pues hasta aquí la cápsula de hoy, espero que les haya gustado y si es así regálame un like si no te has suscrito al canal, suscríbete y comparte. Y si quieres ver este vídeo o más vídeos por favor descarga la aplicación de Deportica. Así es, yo soy Sofía y yo soy Mariana, juntos somos Deportica y estamos perfeccionando tus conocimientos.